En la Mira, los medios de información. ¿Qué tan seguro está usted que lo que me han dicho los medios de difusión es cierto? Contar mal la historia y mentir es casi lo mismo. En la Mira, una mirada a la realidad desde el derecho a la comunicación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de En la Mira. El primer y único programa en toda la televisión salvadoreña dedicado al análisis de medios desde una perspectiva clara. El derecho a la comunicación. Recuerde que comunicación la hacemos todos y todas. En el hogar, en la pupusería, en el trabajo, en donde sea. Porque comunicación es cultura. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. ¿Qué le parece si iniciamos? Acompáñenos. Los noticieros de televisión salvadoreña, todos, han creado cortinas y secciones especiales dedicadas a Oscar, Arnulfo, Romero y Galdámez. Y los periódicos salvadoreños también presentan secciones especiales dedicadas al próximo Beato. Y todo eso está muy bien. Incluso la empresa editorial Altamirano, propietarios del conservador El Diario de Hoy, publica en otro de sus diarios, el periódico sensacionalista Más, este desplegado. Vea usted qué maravillosa pieza de la editorial Altamirano. Entre los homenajes que los grupos mediáticos empresariales ahora hacen a Romero, encontramos jingles, canciones, mandadas a hacer a la medida, justas para la ocasión. Y todo eso está bien. El 20 de mayo de 2015 también apareció este desplegado con la imagen de Romero en todos los periódicos de El Salvador. Patrocinado por una empresa distribuidora de petróleo. Vea usted qué maravilla de publicación, gigantesca, está de colección. Y todo esto está bien. Por su parte, la prensa gráfica continúa con su serie de entregas especiales en torno al rol de Romero en el contexto que ellos llaman conflicto armado. Es decir, durante la sanguinaria dictadura militar que tuvo que enfrentar el prelado católico y que llevó al pueblo salvadoreño a una guerra civil. Estos días vemos abundante parafernalia en torno a la beatificación del arzobispo. Sin embargo, es importante recordar que Monseñor Romero fue asesinado por odio a la fe, como lo ha establecido la Iglesia Católica. Fue asesinado por los escuadrones de la muerte financiados por la oligarquía salvadoreña. Y su muerte constituye un asesinato de lesa humanidad. Los asesinos de Romero andan por ahí, libres y castigados por la vida. Y lo más peligroso es que las ideas de los asesinos de Romero también andan libres. Ante todo, Romero fue humano. Romero fue un luchador social. Y en aquellas circunstancias como hoy, fue y sigue siendo símbolo de rebeldía. Y por esto y más amigos televidentes, los medios de información deben estar en la mira. Símbolo de rebeldía En estos tiempos de guerra, fue tu manera de amar, serás por siempre profeta, guía de la libertad. En estos tiempos de guerra, tu valentía o viento, la esperanza justicia, gritando liberación. En la mira, una mirada a la realidad, desde el derecho a la comunicación.